Estamos en comunicación con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Eugenio, Sergio Rosso lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Sergio? Qué gusto saludarlo. Un gusto enorme para mí. Eugenio, quería hablar, no tengo mucho tiempo, quería hablar unas cuantas cositas con usted que me interesan mucho. El gobierno apura una nueva fórmula de movilidad. En el Congreso están dando vuelta unos cuantos proyectos también. También preguntarle desde su óptica, desde su experiencia, desde su saber. ¿Hay alguno que realmente es bueno o sea bueno para los jubilados? Me parece que todos están hablando de reajustes y cambio de fórmula. Y lo que hoy los jubilados, que tienen la mayoría de ellos un haber de 200.000 pesos, necesitan una recomposición del haber. El haber se ha licuado, por lo cual, lo que está hoy en debate, mañana hay una audiencia al respecto, es lo que es reemplazar la fórmula por IPC, con más un factor en palme, que algunos plantean el 10%, otros el 20%. Ejemplo a tener en cuenta, para que nos entiendan los oyentes, si en el mes de marzo hay 10% de inflación, hipotéticamente funciona la ley a partir del primero de abril, el reajuste sería ese 10% más un 10, o más un 20, que es la alternativa que se está discutiendo. Fíjense, el haber, otra cosa que hay que tener en cuenta, si va a haber bono o no va a haber bono, porque el haber de las mínimas es 135.000 pesos, el 10% son 13.500 pesos, y si le agregamos el 10 más, son 20.000 pesos más. Entonces, con eso hablo de la necesidad de un camino de recomponer el haber, si no, no hay salida, y los jubilados no dan más con los 200.000 pesos. No, absolutamente. Eugenio, ¿y cuál sería esa manera de recomponer? Digamos, ¿cómo se podría llevar a cabo en la práctica? Incorporar a los haberes, conforme se decide el IPC y el factor empalme, incorporar a los haberes una suma extra que vaya incrementando progresivamente hasta acercarse por lo menos a la canasta del jubilado, que con gastos de vivienda va a estar alrededor de los 600.000 pesos. Se va a publicar la semana que viene. Bien. Eugenio, esto se lo pregunto con mucho respeto, hasta me da vergüenza preguntarlo, pero Milley defendió el ajuste a los jubilados diciendo es el sector que menos pobres tiene. ¿Qué consideraciones hace ante una declaración de esta magnitud? La verdad que a las declaraciones de los políticos es disparatado. Tomó una cifra estadística de INDEC, que de vieja data, que señala que con 130.000 pesos una persona no era pobre en Argentina. Lo que estamos viendo, ayer vimos canasta de familia Tipo en la ciudad de Buenos Aires, con gastos de vivienda a 1.600.000. Para no caer en la indigencia, 430.000 pesos. Los jubilados cobran 200.000. No, tremendo, tremendo. Estamos hablando con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Quería preguntarle cómo está hoy, o al menos el conocimiento que usted tenga, los datos que usted tiene, cómo está la prestación del PAMI con este nuevo gobierno, no solamente en cuanto a la atención, sino en cuanto a los beneficios, si hay algunos programas. Digo, porque los medicamentos es tremendo lo que ha aumentado también. Digo, y afecta a un sector, o al sector que más afecta claramente es a los de los jubilados. Sí, 300%. Venimos de un 2023 con reajustes de jubilaciones del 140%, inflación a nivel general 211% y medicamentos el 300%. Y en lo que va del año ya superaron el 50%. Por lo cual, eso tiene una incidencia enorme sobre la canasta de jubilados, sobre lo que ponen jubilados, pero también sobre el sistema de salud. El sistema de salud está en una crisis brutal, tanto el PAMI, las obras sociales, que muchas de ellas, como IOMA, no están dando prestaciones. Las prestaciones del PAMI son tardías, como venían siéndolo, con enormes dificultades. Están apareciendo algunos insumos que no estaban entrando vía la importación, pero de todos modos, cuando hay insumos no hay quirófanos, y está muy resentido todo el tema de atención, por eso catalogamos ya desde hace tiempo a la crisis de los adultos mayores y las personas con discapacidad como una crisis humanitaria. La gente se viene muriendo, para ser absolutamente claros. Sí, sí, absolutamente claros. La última que le hago, Eugenio, el gobierno estudia pasar a planes sociales aquellas jubilaciones que fueron logradas por moratoria. ¿Qué opinión le merece? Imposible, imposible. Imposible no tiene ningún asidero. Quienes ingresaron por vía moratoria tienen los mismos derechos y tienen el mismo rango que aquel que ingresó con sus aportes directos al sistema. El que ingresó por la moratoria compró su deuda y la pagó. Si está bien o no la moratoria es otro debate, pero yo quiero dar tranquilidad porque, bueno, son casi 5 millones los que ingresaron por moratoria. Es más, hoy, en este momento, hay una moratoria abierta. Así que, obviamente que no es natural y habla de algo que no discute la política, que no le discutió en su momento y no le discute ahora, que es el financiamiento del sistema. Bien, bien, clarísimo. Como siempre, Eugenio, le mando un saludo enorme y ya nos cruzaremos por ahí. Y muchas gracias por la comunicación. Al contrario, un abrazo grande. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, aquí en Rosca y Casta.